La vida de los envidiosos es dura, porque solo serían felices en el lugar de otra persona. ¡Tigres! 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 Ya llegó, una vez más, la endemoniada furia del felino más poderoso. Armándose desde ya, con el carisma que siempre, durante más de 30 años, ha implementado en todos sus seguidores. La fiera norteña que haya, la fie, 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 fiera norteña. Pa, 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 a rugir desde ya. ¡Al ataque, tigre! ¡Al ataque, tigre! No, 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 y el jefe de jefes señores Ahí en la mesa del rincón les pido por favor, por favor, por favor Ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá, nunca los realizaré Me gusta andar por la sierra, me creí entre los matorrales Me gusta burlar las redes que tienden los federales Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Esta vez ya no voy a aguantarme, por amor tengo que irla a buscar Eres mi buena suerte ¡Que se escuche el grito! ¡No se oye el grito! Y ahora aquí están cada uno de los félidos ¡Todos ellos con el sello Hernández! ¡Hernández! ¡Hernández! ¡Siempre con la garra tigre! ¡Yuque, yuque, yuque, yuque! ¡Hijos de Súchilpa Súchil! ¡Habrá la que lleva lumbre! ¡Te voy a llorar cuando te vayas! ¡Si alguna vez tenía que terminar! ¡Oscar, Oscar! Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padres Ya te velé, ya te enterré y te puse flores ¡Luis, Luis, Luis! Quiero volar contigo Esta entrega será diferente Ser el uno del otro por siempre No me preguntes ¿Qué pasa conmigo? Si me ves llorando Así como tú te has ido Compañera, compañera Le vengo a pedir la mano Ne, 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 de en tratarlo bien Y con mucho cariño ¿Qué es? Y seguirá siendo El jefe de todos los triunfos Jorge, en Londres En Londres Los que andan fregonando Ratas de mil agujeros Me está esperando México lindo Por eso mismo me voy a ir Esta es para ustedes la dinastía Tigres Sangre 100% felina Tigres, 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 Tigres Tigres, Tigres, Tigres Tigres, 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 Tigres Tigres, 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 Tigres del Norte El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y a mí me late teniente Que va a sudar pa' llevarme Mira, rojo, no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre Y a dónde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas El nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber Somos casos diferentes Yo soy hombre natural Yo soy hombre natural Yo a ti Te hicieron teniente Más como voy a escaparme Te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios En el robo de Sarmiento Los llevé a San Salvador Ya se ayudé al movimiento Te escapaste de Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistados Como lo había prometido El rojo se les fugó El rojo no es asesino La vida le respeto Puedes usar tu pistola Ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos Te noto que estás temblando Ay te dejó Ay te dejó estas granadas Amarradas por detrás Yo les pité les boleta Ay tú si quieres volar Le dices al comandante Que en Durango me ha de allá No, 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 no ¡Gracias!